El no es feo, loco. No, tiene la cara desordenada, boludo. Es desordenada, él por dentro es bonito. Amigo, hace una cosa, cruza la calle corriendo, si te atropellan, así te arreglan la cara un poco, boludo. Ja, de hablar así, mirá si te hace caso. O cambia la óptica derecha, boludo. Venga, mirá si te hace caso. Mirá, después vas a tener que ir al psicólogo, pobrecito. ¡Mirá quién vino! ¿Quién? ¡El hijo de Celia Cruz! ¡Ahí tenés, chupalo a él! No, 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 basta, que chupalo, que chupalo. Terminala. Yo me estoy refiriendo a otra cosa. Aguantá, antes de seguir, demuestra con un aplauso sincero que le está gustando el show. A ver el aplauso de la gente. A ver el aplauso. Muchísimas gracias, amigo. Claro, porque si ustedes alientan, esto es como el fútbol. Si ustedes alientan, nosotros nos encendemos más, ¿me entendés? Yo te juro, ustedes me aplauden bien fuerte, yo me subo al mate y salto en el embarazo gratis, lo juro. ¿Sí? Dejá de hablar, boludez. ¿Cómo te vas a subir ahí? No, no, no. Si vos vieras a donde se sube tu hermana. Ya fue, ya fue, ya fue. ¿Qué es la huella? Fue un corno. ¿Por qué te metés con mi hermana? Ay, la puta, me duele la pierna. ¿Qué puta? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás hablando de mi hermana? No, la puta. Te estoy entendiendo. No, no, porque hoy, viste, que no prendí el motor, me apoyé con la rodilla y me duele, boludo. ¿Y qué tiene que ver mi hermana? Ay, la puta. No, basta. Dejá de hablar así, que la gente se ríe. ¿Qué? Por el motor, de la pierna, yo, ¿no? Ah, no. Terminala, no tiene nada que ver con mi hermana. Ay, la puta. Basta, terminala. Terminala, como... Ah, si tu hermana no es. Claro que no es pura, mi hermana. Pobre vos, es una señorita que estudia en la facultad. Claro, y el bebé que tiene un diploma que le dieron, ¿no? Esto fue en contra de su voluntad. No, contra el paredón de la universidad. Yo estaba en contra. ¿Qué tal vez te diga? Un tropezón en la vida cualquiera se lo da. Si, tu hermana está todos los días en el suelo, boludo. No, no, todos los días no, dejá de ir haciendo flexiones. Basta, terminala con mi hermana. A tu hermana le dicen a tu pollillo. ¿Por qué? Macho que ve, alasca a mí. La playa, la playa, la playa. Quizá puede, quizá puede. Terminala con mi hermana. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Dios mío. A tu hermana le dicen Patricia Sosa. Patricia Sosa, ¿por qué? Se la volteó en media villa. Terminala, no, no. Basta, terminala. Loco, dejá de pegar porque te pierdas por la cabeza. Basta, terminala. El muchacho se va a enojar, te va a morder. Abrá más amigos. Qué broma. Terminala. Yo te pegá y hago pacto con el diablo, hijo de puta. Basta, terminala. Terminala. Te hago macumba, mato a la gallina. Terminala, qué gallina, terminala. Está pegada, boludo. Y bueno, si vos sos el que me está buscando. Vos tenés que concentrarte en la dama, no en el hombre. Concentrate. Concentrate. No, no, pero no en ella. No en ella. Antes de seguir, a las personas que están presentes, le vamos a decir lo siguiente. Nosotros somos artistas de calle, que laburamos o en esta plaza o en cualquier plaza de Buenos Aires. ¿Me entiende? Si de repente ustedes ven que durante estamos haciendo un show, usted acredita con un aplauso, nos da voluntad. Si de repente te pedimos una colaboración, no piense que es obligación. ¿Estamos de acuerdo? Acá colabora el que puede, tiene y quiere. Si usted no tiene dinero para colaborar, quédese hasta el final del show. Que nosotros, para nosotros, bien dicho, es un honor que se quede. De verdad. A mí me molesta mucho cuando la gente dice, oh, son re simpáticos. Uh, va a pedir plata, vámonos. Amigo, ¿cuánto es plata? ¿Un peso? Si sabe que el bondi aumentó a seis. ¿Me entendés de qué te hablo, no? Si no tenés plata, quédate que nosotros te invitamos. Gracias, capó. Ve, esto es un ejemplo, amigo. Él labura en la calle, anda mangueando, tratando de ganarse la vida. Esto me lo colabora de corazón, boludo. A mí me parte el alma, me dan ganas de devolvérselo. Claro, pero ni a palo, amigo. Ni a palo. Son cinco pesos, amigo. Pero dejá. Usted, yo voy a pasar a pedir la colaboración. Si de repente no tenés plata, rata. Ah, quedate, boludo, dale. Ahora se acordó que se le hace falta, ¿ves? Sí, sí. Muchachos, no hace falta, boludo. No tenés un mango, quedate que yo te invito. Amigo, quedate acá, vos, de la muleta. Te corto la otra. Yo voy a pasar a pedir una colaboración, amigos. Gracias, señor, gracias. Ah, pensé que me quería pelear, boludo. Gracias, amigo. ¿Viste que sobre todo los que están en la calle son los que colaboran? Son los primeros, por lo menos. Sí, porque son los más curtidos, maestro. Es un ejemplo. Yo te coloco. Muchas gracias. ¿Y de dónde sos vos? Miami. Miami. Qué bárbaro. Bueno. Pasá, pasá. ¿De dónde está Moisés? Moisés. ¿Cómo Moisés? Qué bárbaro. Bueno, yo voy a pasar muchas gracias. Mirá, 10 mango, muchas gracias, pa. Desde 10 o 11, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Recuerden que el colectivo vale 6 pesos. Eso. Sí, que traten de ponerse las pilas, dale. Eso. Che, de ahí me están dando muchas gracias. Ah, no, boludo, de a dos, maestro. Che, allá los muchachos. Él viaja en colectivo, yo viajo en taxi. Claro. O sea que es más caro todavía. Che, ahora seguimos, ahora seguimos. Esperá, esperá. Che, teniendo espeinado de por acá, muchas gracias. Colaboren, muchachos. Si no tiene p***, metan la mano en el sombrero y boludeen un rato, dale. Claro, pero no saquen, por favor. Claro, que crean que le están poniendo, boludo. Muchas gracias, muchas gracias. Colaboren, amigos. Estamos preocupados. Sí. Aumentó la droga. Sí. No, no, perdón, el pan. Claro, eso es lo de la leche. La papa. El tomate. La papa. La cebolla. Y la papa también. Y la carne. Y la papa, ¿o no? Sí, la papa también. Si te pide anoche, papa. No, no. Dejále, ahora, bolude, dice que la gente piensa cualquier cosa. Sí, acentamos. ¿Dónde vas, nene? ¿Dónde vas? Por acá, alguien más. ¿Qué llevas, qué llevas, nene? Ah, dale al muchacho ahí. Acá, acá, pa. ¿Cómo andá, mirá, maldito Peque? ¿Y Noelia dónde está? No seas, boludo, lo conozco, lo conozco de chiquito al pibe, boludo. ¿Por qué barriá, boludo? ¿Cuánto vas a seguir los conocen? ¿Cómo andás, pa? ¿Todo bien? Estoy preocupado, loco. Dejá a un defender a los ninos en el nuevo barrio, eh. Dejá a un defender. Viene todavía. ¿Cómo andá? ¿Qué dicen? El chabón es recopado, boludo. Claro, eh. ¿Te quedás o no? Oh, loco. Y bueno, tiene un contrato, loco. Es Messi. ¿Messi? No jodás vos, eh. ¿Estás boludeando, amigo? ¿Robale el auto? Claro. No, andátelo así de rueda. ¿Cómo hace para darle vuelta a la rueda del enano, boludo? ¿Y qué tiene? Eso es lo de menos. Imagina. Pero agarra de arriba nomás. ¿De? ¿De arriba? No, agarra lo de abajo. No, no, no. Pobre chico. Ah, es una broma. Si vos sabés que... Son parte nuestra, vos, loco. Sí. ¿No te acordás? ¿Qué parte? ¿Dónde nació? Esta nació. En mis pubis. En una nariz. ¿La ascendiste al toque? ¿Cuál es vos, venidos? Por acá, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos una hormiga con paracaídas acá. Claro. Sí, de dios no tienen... Uy, la puta. Muchas gracias. ¿Cuál es, qué? Estamos jugando el perro para que cuando creas. Gracias, papá. Por acá hay que... El enero se salva. Dale, listo, dale, te esperamos, amigo. Tené cuidado, no lo pisen. Por favor, ¿de qué le pasás? Rechito, boludo. No sabés si es petiso o las zapatillas son profundas, boludo. No, él es chiquito. Acordate que las cosas buenas vienen en frasco chico. Sí, el veneno también, boludo. No, acá más el veneno también. Por acá, ¿a dónde? ¡Colaboren, muchachos, colaboren! Vayan echando, vayan echando. Ahí está pasando mi colega. Gracias a la gente que colabora, de verdad. De diez, de diez. Es un placer laburar para ustedes, eh. Por acá. Sí, nos vamos a cagar de hambre. Espero de que el sábado todos tengamos la alegría de festejar de que Argentina gane el partido. Vamos paso a paso, maestro. Sí, lo que no colabora. Sí, señora. Ahí está, amigo. Hola. ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? Colaboren. Sí, sí. Bueno, no, se ve que es un... Por acá, alguien más. Alguien más va a colaborar. Che, bisiete de diez, aceptamos también. Por acá, alguien más. Hello, how are you? Hola, hola. Hola. Uno, dos, tres. A la mierda. Por acá, alguien más. Bien. Ahí está, a ver. En el fondo. Sí, denme por acá. A mí me gusta. Acá, muchas gracias, mi amor. Sí. Por acá, alguien más. Muchas gracias. A ver otro. Por acá, alguien más. Sí, lo que quieran tener el video del chileno, si de repente a ustedes les gustan las bromas, nosotros tenemos un video a la venta que tiene dos películas, vale 20 pesos. Dos películas por 20 pesos, cada película tiene una duración de ocho días y medio. Ocho días. Si lo ponen pausa. Está grabado en sistemas DVD, BSD, a veces se ve y a veces no se ve. Le hago yo. Sí, dejá de ver así, se ve siempre. Tomá, por acá, dame. No, yo le regalé un video a la señora porque su marido está de vacaciones. ¿Cómo de vacaciones? ¿Dónde está? ¿En qué playa? El que me entendió, me entendió. ¿En qué playa está, che? Por acá, alguien más. Hello. Ya fue, ya fue. Acá. Bueno, hay alguien que pasé raudamente, no alcanzó a verme. No, no, pero está me... Los que quieran un video, muchachos. Ayer traje casi 100 videos y los vendí todos, de verdad, eh, los vendí todos. El que quiera tener un video vale 20 pesos, son dos películas. Acá en la parte de atrás tiene mi teléfono, mi celular, mi mail, mi Facebook. Si de repente usted me quiere contratar, lo puede hacer de estas cinco maneras. Ahora, si el video no se ve, no se escucha, está rayado, de baja calidad, usted me llama, me reclama, y yo le doy mi palabra que en menos de tres segundos me voy a estar cagando de risa en tu cara. No, no, abajo dice, te recabió. Lo que quiera en el video me lo piden. Acá, el caballero, gracias. ¿Quién más quiere video? Que levante la mano. Vayan teniendo la planta en la mano, así hacemos rápido. 20 pesos, pendejo. Tome, señora. Ahora le doy 60, aguántame un cachito. Tomá, pendejo. Gracias. Ahora le debo 40. Tome, señora, tanto va a demorar. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Levante la mano, levante la mano. Si ya tiene cambio, mucho mejor, che. Gracias. Ahí está, vayan levantando la mano. Ahora le debo 20. Ahí vengo. Te va a agarrar tortícoli así. ¿Quién más? Sí, vuelto. ¿Quién más? Eso, vayan levantando la mano. Tome, y uno pa' él. Ahí está, gracias. Bien, bien, bien. Vaya del otro win. ¿A dónde está la señora que le debía 20? Ah, se fue. ¿Qué va a hacer? Se fue, ¿no? ¿Qué? Se fue, ¿no? Ahí está. ¿A dónde? Ahí. No la he visto, señora. ¿Cómo no la va a ver? Papá que me sigue hasta mi casa por 20 pesos la llamó. Sí, está todo caro, está todo caro. Olvidate. Mirá, tiene 5 hijos la señora. 20 pesos, te dan 3. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eso, vayan levantando la mano. Tome. Ahí le doy el win. 20, y agárreme 10. Y ya, señora, no me caguen. No me caguen, señora, ¿eh? ¿Quién más quiere video? ¿Quién más? ¿Quién más? Allá el muchacho. Compre, compre, compre que de esto vivimos, maestro. Ustedes se ríen en su casa, ven el video con la familia. ¡CALÁ! Este pendejo me tenés los huevos llenos. ¿Te pensás que soy piñón fijo? Yo vas a hacer chuchuá con el culo, pendejo, ¿sabés? ¿Qué etiqueto? Más molesto que una monja en la cheta, este pendejo. ¡Pobrecito, Lene! ¡Dejá de hablar así, pobrecito! ¿Qué va? ¡Pero una! Quedate acá. Aguantá que le saco jugo. ¡Pobrecita la nena! Sí, sí, te espero. Gracias. ¿Alguien más quiere video? ¿Quién más? ¿Quién más? Allá la señora. Ahí está. Vaya levantando la mano. Si tiene cambios, mejor así, hace más rápido. Y si no, no importa. Llámenlo. Ah, da, da, da. ¡Uy! ¿Alguien más quiere video? ¿Quién más? ¿Quién más? Que levante la mano el que quiera el video. ¿Nadie más? Listo. Quédate quieto. Un día de esto le va a errar. Es que hoy le arre. No, no. La idea era tumbarlo, boludo. No, no, pobrecito. ¿Seguimos? Vos tenés que tratarlos bien a los chicos. Porque después estos crecen. Son políticos. Hay que matarlos de chiquitos. No, como chiquito. Vení más para acá, flaquita, por favor. Ahí está. Está en la repodrido ya. Pobrecita la nena. Dale, vamos a seguir con ella. Bueno, dale. Pero antes de seguir, lo que le voy a pedir a cada uno. Gracias, mi amor, gracias. Tanto va a romper los huevos por 50 centavones. Bueno, pero eso 50 centavos, ¿no? ¿De ella? Dale 10 pesos sin romper los huevos, dale. No, no, que esta me lo pide en serio. Tratala bien a la chica. Flaco, recién pregunté quién más quería video y bueno... ¿Qué onda, flaquito? Y bueno, te tenías miedo. Tenía vergüenza de pedirte a la voz. Sigamos, dale. Para continuar necesitamos un aplauso que inspire, que tire buena onda, ¿me entiende? A ver el aplauso. ¿Quién tiene? No, boludo. ¿Qué? Y con... Ah, yo dije, ¿con qué mierda le firmó? Saco el fibrón, dije yo. Con cariño, es chileno. Si no entendés la letra, andá a la farmacia, te dan diclofenal. Esa es la veterinaria que te dan que esta mina. Qué bárbaro. Bueno, escuchen. Ese aplauso es insuficiente, maestro. Si usted aplaude... Pará, pará, pará. Vale. Imaginate que tuviéramos la cancha de fútbol, viendo Argentina-Brasil, la final, y vos aplaudís así. ¿Quién va a querer correr? ¿Es verdad o no? Si usted tuviera que contar chiste para toda esta gente y te aplauden de esa forma, ¿a vos te gustaría? No. Aplaudí con más gana entonces, pelotudo. ¿Dale? Encima es feo, pelotudo. Sí, no es feo. A la cuenta de tres, el que no aplaude, la que no aplaude, ojalá tenga las peores pesadillas. ¿Con quién va a soñar? Que sueñe con esto en tanga, ¿estámos? A ver, aplauso, grito, silencio. ¡A ver! ¡A ver! Llegamos vos, ahí está, ahí está. Bueno, ella es mi novia. Ahora ya, mira. Le decimos piropos. No, pero le tenés que decir. Por eso le decimos. Claro, vos tenés que decirle algo que ella la conmueva. Vos tenés que decirle algo que ella diga, oh, este hombre, ¿de dónde viene? A ver, a ver. Vos tenés que mirarle y decirle, del cielo bajo un pintor, para pintar su bella hermosura. Después dice, después dice que no se droga el boludo este, ¿ves? ¿Cómo que no se droga? No, 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 sí. ¿Qué está diciendo? Ah, entonces, ¿qué te da? ¿Cómo que me da? ¿Qué está diciendo? No se pega mal el viagra vos, boludo. ¿Qué viagra? ¿Qué viagra? ¿Qué es eso? ¿Cómo que va a mandar el chamuyo del cielo bajo un pintor? Ella es chiquita, pero no es tonta, boludo. ¿Pero qué tiene que ver eso? Son palabras de amor. Mirá que en el cielo bajo un pintor, boludo. En el cielo hay muchos pintores, mirá. Claro, si la gente hubiese sabido que había laburo en el cielo, van todas, boludías, para arriba, boludo. Terminada, terminada. Hasta tu mamá andaría arriba. ¡Empanada! ¿Empanada? ¿Qué empanada? ¿Qué algo está diciendo? ¿Ese toma más caminación o no? ¡Va! No, no, no. ¡Empanada! ¡Empanada! Él es comerciante. Sí, comerciante. ¿Qué quiere decir? Traficante, diría. No, no, no. Comerciante. Hablan así. No tiene nada que ver. Cada semana vende empanada. Claro que sí. Vende ravioles. No, no, no. Ravioles nada. Terminala, que la gente va a pensar que es de verdad y después va a casa. En la casa de patas, ¿cuánto valen los ravioles? 50 pesos la bandeja. Sí. En tu casa, uno solo, 30 pesos. ¿Cuáles? ¿Cuáles aumentados? Terminala, terminala. ¿No es que la gente piensa que es verdad eso? Si es verdad que tu mamá anda así, boludo. No, no, no. Pero eso no, bueno. No tiene nada que ver. Tiene derecho. Sí, sigamos con la chica. Tuvo un problemita en las caderas. Sí, mi papá la dejó así. ¡No! ¡No fue nada, boludo! ¡Dejá de pegar! Terminala. Por todo donde me pegás, boludo. ¿Pero cómo no te voy a pegar las cosas que estás diciendo? ¿Pero estás a la violencia delante? ¿Los niños no te das cuenta del ejemplo que estás dando? Ignorante, manantial de baba, aparato con ojo. Ignorante, periférico, autóctono, bolchevique, humanoide, diéndofonó, la coche, quemado viejo y la coche... Ya, va, está, va, está. Terminala. ¿No te olvidaste nada? ¿No te das cuenta que estás asuciando mi blanco plumaje con el negro afán de tu ignorancia? ¡Cumbia, nena! ¡Ah, está! ¡Qué cumbia! ¡Terminala! ¡Tale, sigamos! Pero vos tenés que mirarla a ella, a decirle cosas lindas. ¡Amigo, amigo! ¡No se apoyen en el árbol! ¡Por favor! ¡No se apoyen en el árbol, chiquitos! Así empezó Ricardo Ford. Apoyándose en el tronco. ¡En un ombú! ¡Mirá que este hueco por dentro! ¡Sí! ¡El otro también era hueco! ¡Tá, está! ¡Terminala! ¡Tale, sigamos! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Vos tenés que escuchar! ¡Del cielo bajo un pintor para pintar su bella hermosura! ¡Y dale con el pintor! ¡Dale con el pintor! ¡Un hombre enamorado ve los pintores! ¡Mirá, allá en el horizonte! ¿Los ves? ¡No! ¿Los ves? ¡No! ¿Los ves? ¡Uh! ¿Los ves? ¡Sí, lo veo! ¡Está cagado de frío allá arriba! ¡Ole, ya, espiga, boludo! ¡Un chico es un hombre enamorado! ¡Te voy a teclar la cara a vos! ¡Ah, está! ¿Cómo mierda vas a hacer? ¡Traigo el pintor! ¡No, no! ¡Terminada! ¡La gente lo busca! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Andá más adentro! ¡Yo la quiero! ¡Yo la adoro! ¡Yo por su amor imploro! ¡Señorita! ¡Yo la quiero! ¡Yo la adoro! ¡Vos sos la vaca! ¡Yo soy el toro! ¡No! ¡No! ¡Cómo yo soy el toro! ¡No tiene nada que ver! ¡Y bueno! ¿Qué querés que le diga, boludo? ¿Cómo que quiero que le diga? ¡Vos tenés que inspirarle! ¡Vos tenés que inspirarle! ¡Vos tenés que yo sea la vaca, boludo! ¡Somos la vaca! ¡No, no, no! ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡Ya la veo a las 5 de la mañana, señora vaca! ¡Ya tu mamá está empanada! ¡Qué voy a estar haciendo que me caí! ¡Va! ¡Leto, leto! ¡Vos tenés que mirarla a ella y decirle! ¡Señorita, yo la quiero! ¡Yo la adoro! ¡Yo por su amor imploro! ¡Ya lo dijimos, boludo! ¡Vos tenés que...! ¡Volvamos! ¡Rebobinamos! ¡Ahí está! ¡Rebobinamos! ¡Ahí está! ¡Stop! Bueno, vamos a pedir una colaboración sin que espero de que nadie se vaya, amigo ¡Eso no le va a gustar! ¡Ah, no! ¡Claro! ¡Me fui a la mierda, boludo! ¡Claro! ¡Vos tenés que... ¡Claro! ¡Vos tenés que mirarla! ¡Vos tenés que mirarla a ella! ¡Y te tenés que inspirar de adentro! ¡A ver! ¡Vos tenés que mirarla y decirle, señorita! ¡La quiero más que mis ojos! ¡La quiero más que qué? ¡Más que a mis ojos! ¡Ves que te drogás, pelotudo! ¡Ves! ¡Toma! ¡¿Cómo le vas a decir a la piba que yo la quiero más con el ojo mío?! ¡Y bueno! ¡Es chiquita, pero no es tarada esta, boludo! ¡Pero no seas toro! ¡Placa! ¡Decime la verdad! ¿Vos te vas a pensar que yo te quiero más con el ojo mío? ¡No me vas a tirar! ¡No me vas a hacer un ojo, pero esta es sucia! ¡No! ¡Imaginá yo sin ojos todos chuecos! ¡Es para nada! ¡Es para nada! ¡Es para nada! ¡Es para nada! ¡Terminála! ¡Un hombre es capaz de hacer cualquier cosa por una mujer! ¡Ya para! ¡Le vas a hacer un ojo, boludo! ¡Sí! ¡Vos tenés que decir así! ¡No, casi me corto la mujer! ¡No! ¡No, no te cortás nada! ¡Si son insoportables! ¡No! ¡Una mujer es lo más lindo que hay en el mundo! ¡Tómatela! ¡Cinco minutos de placer, luz, gas, teléfono, hija de puta, boludo! ¡¿Qué le estás diciendo?! ¡Una mujer es capaz de dar la vida por uno! ¡Prefiero ir a Yamila a 300 pesos y a la mierda! ¿Qué es Yamila? ¡Donde atiende a tu señora y a tu hermana, boludo! ¡Mi hermana no está más ahí! ¡Cambiado de su portal! ¡Ahora vende empanadas! ¡Bata! ¡Bata! ¡Mi hermana no vende empanadas! ¡Qué bárbaro! ¡Vos tenés que decir así! ¡Mirá! ¿Quién? ¡Toda la bandera de Argentina! ¡No, no! ¡Toda no! ¡Mirá! ¡Toda no! ¡Trajera la bandera más grande del mundo para hacerle la camiseta a este, boludo! ¡No, no! ¡Él no es gordo! ¡Es una broma! ¡Claro que es una broma! ¡Maldita gordita! ¿Todo bien? ¿Qué? Si te quiere pegar en la cabeza ¡¿Me querés pegar en la cabeza?! ¡Dale! ¡Tenés puntería! ¡No, no, no, no! ¡Habla así! ¡Es chiquito! ¡Vas a ver cómo te la bateo de acá! ¡Cá! ¡Como bateo! ¡Como bateo! ¡Terminala! ¡Igual es para qué se mete conmigo! ¡Vale! ¡Pero qué ejemplo! ¡Como Sancho Aman! ¡Sancho Aman! ¡Sancho Aman! ¡Es una broma, amigo! ¡No te lojías, gordito! ¡¿Cuándo viniste?! ¡Hoy! ¡Hoy, dijo! ¡No se nos pasa! ¡Bueno, bueno! ¡Terminala! ¡Terminala, pobrecito! ¡Él es chiquito! ¡Después va a andar soñando! ¿Por qué no lo rompés a ver si tiene moneda, boludo? ¿Cómo lo va a romper? ¿Cómo lo va a romper? ¿Y por dónde lo va a romper? ¡Terminala, pobrecito! ¡Él es chiquitito! ¡No hagas bullying! ¡Boludo! ¡Se puso ahí y hizo un eclipse el gordo, boludo! ¡No es gordo! ¿Qué fue? ¡No es gordo! ¡No es gordo! ¡No! ¡No sos gordo! ¡Tenés un hueso muy adentro, amigo! ¡Sí! ¡No! ¡No, no! ¡Terminala! ¡Terminala! ¡Menos más que tiene la camiseta argentina, boludo! ¡Sí, no! ¡Me ponés una remera colorada, un palo en el culo, una manzana con caramelo! ¡No, no, no! ¡Terminala! ¡Terminala! ¡Dejá, despegá! ¡Y bueno, si vos sos! ¡Cache! ¿Y con qué me va a morder? ¡Terminala! ¡Terminala, muchacho! Encima te está filmando. Te está llevando a la casa. ¡No, el planeta de él! ¡No, el planeta! ¿Dónde pensá que es? ¡No, terminala, terminala! ¿Lo ve? ¿Está filmado, está filmado? ¡Ahí está! ¡Concentrate en la dama! ¡Acordate, acordate! ¡Ya fue, ya fue! ¡Terminala, loco! ¡No ve que el otro te quiere! ¡Vos, concentrate en la dama! ¡Vos tenés que decirle! ¡La quiero más que mis ojos! ¡El izquierdo o el derecho! ¡Cuál queda! ¡Cuál quiero! ¡Cuál queda de los dos! ¡Bueno, bueno! ¡Sos mierdas! ¡Sos! ¡Ay, bárbaro! ¡La quiero más que mis ojos! ¡Bueno, cuántos ojos tenés! ¡Verdad, las patas! ¡Primero uno, después el otro! ¡Ahora tenés tres, boludo! ¡Basta! ¡Que sos Futurama, boludo! ¡No, basta! ¡Basta! ¡Terminala! ¡La quiero más que mis ojos! ¡Más que mis ojos! ¡Verdad, trabaja en Santa Lucía! ¡No, no, no! ¡Que Santa Lucía! ¡Terminala! ¡Terminala! ¡Vos tenés que decirle así! ¡Ella va a decir! ¡Mirá lo que es capaz de hacer este hombre por mí! ¡A ver! ¡La quiero más que mis ojos! ¡Más que mis ojos la quiero! ¡Si me arrancaran los ojos! ¡De pena, yo me muero! ¡Me caso con vos, puto! ¡No! ¡Decide así! ¡La quiero más que mis ojos! ¡Ay, ojos! ¡Ajos! ¡Ojos! ¡Ejos! ¡Ojos! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ojo! ¡Eso, eso! ¡Más que mis ojos! ¡Ojo, yo te quiero! ¡Si! ¡Si a mí me arrancaran los ojos! ¿Qué pasa? ¡Te miro por el agujero! ¡No, no, no! ¿Cómo le vas a decir así a una dama? ¡Por todo el mes que le pegaste, boludo! ¡Pero cómo no te voy a pegar, boludo! ¡Las cosas que está diciendo! ¡En tu planeta hay gente violenta así o no! ¡No, dice! ¡Ves! Dejá de hablar así, como en tu planeta. ¡Hagá saber de dónde es! ¡Después de él se siente mal va a ir al psicólogo! ¡Él era miércoles! ¿Miércoles? ¿Por qué miércoles? ¡Del otro lado Marte! ¡Del otro lado está Júpiter! ¿Campá que vive en el medio, boludo? ¡No! ¡Qué va a vivir! ¡Júpiter con los aros! ¡Terminala con el chico! ¡Dijalo en paz! ¡Júpiter es el que tiene los aros! ¡Sí! ¡Ay! ¿Y tu hermana qué planeta es? ¡Lo digo por la argolla! ¡No, no, 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 no! ¡Ves! ¡Ves que sos vos! ¡Ves que sos vos! ¡Ves que sos vos! ¡Ves que sos vos el que estás buscando! ¡Loquito! ¡Por eso estabas tosiendo! ¡Porque vos estás fumando al lado mío, papá! ¡Préstame el cigarrillo, papá! ¡Préstame el cigarrillo, papá! ¡Dame, boludo! ¡Dame así! ¿Andás a la calle, brother? ¡Claro! ¡Estos dos estaban fumando! ¡Los dos, claro! ¿Y ahora estás fumando? ¡Ah, encima mentolado, puto! ¡Qué onda, boludo! ¡Fumás cigarros normales, trolo de mierda! ¿Cómo estás fumando eso, marica de mierda? ¡Narigón tragasable! ¡No, no, no! ¡¿Cómo, narigón?! ¡Pero cómo vas a estar fumando mentolado, boludo! ¡Y bueno, pero si no le gusta! ¿Qué? ¿Qué le gusta? ¿En serio? ¿Te gusta o no te gusta? ¡Sí, puto! ¡No, no, es que os gustó! ¡Le gusta el cigarrillo! ¡Le gustan los mentolados! ¡Que fumen normales, porque es mentolado! ¿Qué tenés? ¡Lavate los dientes, sucio! ¡No, bueno, pero...! ¡Para, para! ¡Ja, ja, claro! ¡Debería! ¡Ah, esto es solo que se le revienta la cosita, ¿no? ¿Qué cosita? Acá, porque estos cigarrillos son modernos. ¿Cómo modernos? Esto tiene gusto a tabaco, pero si vos le apretas acá, tiene una bolita que sale mentol. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad? ¡Ah, mirá! ¿Te acordás los parliamen? ¡Claro! Que eran acá, huequitos, donde vos ponías la cosita y... ¡Ah! Bueno, la gente no conoce el parliamen. ¿Vos sí? ¿Vos tenías cartones? ¡Bata, bata! Terminara, yo nunca fumé. ¿Qué no? Si me decían de boca más. ¡Bata! ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿No ves que la gente te piensa cualquier cosa? ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Qué bárbaro! Terminara, terminara. ¿Qué hacemos con ellas? Ahora, ¿cómo que decimos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o no? ¡Claro! Vos tenés que seguir con guitarra. Si no podés con los barcos, tenés que ir con las canciones. ¿No sabés cantar? ¡Yo sé cantar! ¡Yes! ¡Ahí está! Las mejores canciones. ¿Te gusta que te canten? ¡Yes! ¡Ahí está! ¿Sabés cantar? ¡Yes! ¿En serio? ¡Yes! ¿Sabés otra cosa? ¡Yes! ¿Qué sabés decir inglés? ¡Yes! ¿Y algo más largo? ¡Yes! ¿Algo que no sea yes? ¡Of course! ¡Bien! ¿Entonces sabés seguro? ¡Yes! ¡Yes! ¿En serio? ¡Yes! ¡Bata! ¡Otra cosa! ¡Of course! ¡Eso es lo que aprendí anoche con la película en inglés! ¿Te acuerdas que le estabas moviendo los dos que decían ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Te gusta! ¡Of course! ¡Dejado! ¡Entramos por atrás! ¡Of course! ¡Of course! ¿Qué es eso? ¿Recordás que había un narigón violando a un extraterrestre? Y... Y que le arrancaban los dientes. ¡Esto no era! ¿De por qué no boludeas con los dientes, loco? ¿Vos no sabías que Chabón tuvo un problema, bro? ¿Qué problema tuvo? Para que se cayó el hombre. Esperá. ¡Oh! No le ayudan, por favor. Gracias. ¿Se descompuso o aterrizó? No, no. No, no. No, no. Se le acabó la NASA. Le movieron mucho la plaza. ¡Pasalo a gas! ¡Pasalo a gas! ¡Claro vos, se le terminó la NASA! Gracias, amigo. ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Se cayó el pintor! ¡Muy bueno! ¡Se cayó el pintor! ¡Ve, boludo, lo que hacés vos! ¡Con la gente que le da la burroña arriba! ¡Cállate atrás, boludo! ¡No traigan más el pintor, boludo! ¡Ahora se cree el gato el viejo, boludo! ¡Pasalo gato! ¡Está tratando de... ¡Párate, Simbad! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Quieto, mierda! ¡Chao, chao, chao! ¡Pá mí que este, como no tiene pal vino, se tiró... ...panda mareado! ¡Se pega en la cabeza y anda mareado! ¡Ah, no me tiran cositas, por favor! ¡No sean irrespetuosos, chicos! ¡Por favor! ¡Siéntense! ¡Siéntense, por favor, chiquitos! ¡Sentate! ¡Sentate! ¡Fuiste vos, maldito de mierda! ¡Fuiste vos! ¡A casa, que hay leche! ¿Cómo es HW? ¿Por qué es HW? ¿No viste que no hay forma de tenerlo parado? ¡Vá, sin la vida! ¡Sí! ¡Te está mirando! ¡Andes, continuar! ¡Acá, acá! ¡Vení, vení! ¡Vívora del museo! ¿Por qué? ¿Por qué víbora del museo? ¡Se conservan alcohol! ¿Quién? ¡Sic! 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 Se cruza de brazos. Bueno, tiene el inglés medio atravesado. ¡Siéntense, maestro! ¡Siéntense! Porque hay un movimiento medio raro en la tierra. ¡Claro! Hay un sismo cerca. ¡Escuten! Antes de continuar, primero quiero regalarle el video a la chica porque se ha cortado 10 puntos. ¡Débora, la verdad! La verdad que se lo remerece, ¿o no? ¡Sí! ¡Es divina, divina! ¡Bien! ¡Lo remerece! Toma, amiga, gracias, ¿eh? ¡Ah, no, no es! ¡Ahí, ya! ¡Ahí, ya! ¡Terminala! ¡Dinculpá! ¡Ahí, qué! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡A la señorita! ¿Pero no hay otra más linda, boludo? ¡No, esa es la más linda! ¡Esa es la más linda! ¡Esa baila con Dinelli! ¡Gracias! ¡Gracias, amiga! ¡No les peguen! ¿Cómo le vas a pegar? Si en el barrio no hacemos cariño, chico No, 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 cariño y un corno La mochila, mi vida, la mochila Esa boluda, agarra la mochila Claro, no la dejes ¿Sabes qué hay ahí, antro? ¡Sí! ¡Vamos a continuar! Eso Pero antes de seguir, amigos Quiero que me demuestren con un aplauso Que está lindo yo A ver el aplauso de la gente A ver Ahora, ahora lo prendo, amigo Ahora lo prendo ¡Pera, pera, pera! El que se va, se va a querer matar Porque vamos a hacer el fumado en vivo Los que conocen al personaje Saben que se van a cagar de la risa Pero antes de continuar Para hacer el fumado Yo primero tengo que hacer valorar El show de mi compañero Mi trabajo El trabajo de ambos ¿De qué manera? En vez de pasar el sombrero Quiero hablar con solamente 30 personas para cada uno ¿Te parece bien? Sí, menos de la mitad de la gente Boludo ¿Hay cuántas personas acá? ¿200 personas? Mínimo Si los cuento por cabeza Hay el doble Claro ¿Cómo el doble? Ese es más pelotudo Mirá, mirá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y medio Bueno, bueno Seis Mirá 2023 Tanta gente Qué bárbaro El nene que está ahí arriba Nene Nene Correte que la virgen va a pensar Que le quiere robar al niño Jesús Está dando la tesa Escuchen Yo quiero hablar con 30 personas Para mi compañero Que valoren el show Con un billete que hoy en día No te hace ni más rico Ni más pobre Y que solamente nos sirve Para viajar en colectivo Que de repente Si vas a pedir una botella de agua Te cuesta arriba de 10, 15 pesos ¿Verdad o no? Amigos Con 5 pesos La persona que da los 5 pesos Que diga de qué barrio Localidad, provincia es Así le damos la... Por el micrófono La persona que dice Mirá que le voy a dar 5 pesos Guardatelo Anda a comerte un panchito Y ojalá la salchicha esté vencida Termine bailando reggaeton En el inodoro Ahí el caballero quiere colaborar Acá está El primero ¿De dónde es, maestro? La luz acá De la luz Mira en el barrio Lo de la luz Allá, la chica A ver, la niña Mi amor A ver, permiso, permiso ¿De dónde sos, mi cielo? Teléfono, mi... Mirá, me miró el novio Enseguida También, ¿quién más, quién más? ¿Vos de dónde sos, papá? San José ¡San José! ¡Qué lindo! Las chicas San José, gracias ¿Vos de dónde sos, mi papá? Permiso Conté Dejen salir el mamut Mamut, ¿eh? La era del hielo ¿De dónde sos? Narizona ¿Narizona? No, vamos, Narizona ¿De Estados Unidos? Estados Unidos, Narizona Ahí vengo, papá ¿De dónde sos? ¡Clevey! ¿Vos, amigo, de dónde sos? Santiago ¿Y qué haces despierto hasta ahora, nene? Vamos, despierto Santiago ¿De dónde sos? Ocho Villa Diamante Nueve ¿De dónde es? Fiorito ¿Fiorito? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Jugar un mundial Claro Porque es de Fiorito El Fiorito es el más grande de todos los tiempos El Vasquito Dame la plata, nene Once, pa ¿De dónde sos vos? De Jardín Órase Tomá ¿De dónde, papá? Sí Tomá Doce Gracias, chancho man Gracias Chancho man Es buena onda, vinky-winky Gracias, amigo ¿De dónde sos? ¿De dónde sos, papá? San José Permiso Gracias ¿De dónde son? Muy bien, Entre Ríos Dame la manera, permita Doce ¿De dónde sos? Lanús Ezeiza ¿Qué pabellón? No, no, qué pabellón ¿Qué? ¿Qué pabellón? ¿Quién más? ¿Quién más? Permiso, nene, correte ¿De dónde sos? Lóman Está lindo, boludo Yo fui cerca de Bariloche Muy lindo ahí ¿Cómo cerca de Bariloche? Gracias, mi amor ¿De dónde sos? Chingolo Está rico, beso Gracias ¿De dónde sos, nena? ¿De Burge? Ingeniero Burge ¿Qué más? ¿Qué más? Allá el señor de Bariloche Ah, de Mar del Plata Mirá, está nevando Mar del Plata Está nevando Él se hizo los claritos Ya te quieto, pendejo No, o sea, mi amor Andá corriendo, mami Pero viene por aquí Tomá, yo te colaboro Gracias ¿De dónde sos vos? Miami ¿Miami? Sí No hay esas caras en Miami Vamos, chavete ¿Qué más? 18 18 19 20 21 22 22 22 22 Mirá De Lanús Bienvenido 22 Estamos en Lanús Entonces, ¿por qué mierda? No sabe dónde vive Bueno, capaz que está del otro lado Pero que diga del barrio ¿Dónde, boludo? ¿De qué barrio sos? Yo también soy Lanús, boludo Claro ¿De qué barrio sos vos? De Lanús Bueno, yo vivo atrás de la casa de él, boludo Che, locos Quédense quietos ¡Quédate quietos! Se te deja de mierda, boludo Turecito a las criaturas Dejadas en pan Acordate Después crecen Y van a morir ¿Van a morir? Nene, nene ¿Querés quedar mareado? Tomate un vino ¿Dale? No te rompes los huevos ¿Dale? No, en serio Dejen de echar las pelotas Porque estamos queriendo laburar Y ustedes están rompiendo las pelotas, nene ¿Eh? Mire que a mí me cagan el show Yo les cago la infancia, pendejos ¿Eh? Sí, sí, vos te reís, nena ¿Viste Papa Noel? Murió, nena No 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 Lo mató a piñón fijo ¿Lo mató a piñón fijo? Iban en el auto con Barney y sus amigos ¿Y qué estaban haciendo? Nene, vos te reís ¿Viste el ratón Pérez? Es tu papá Tu papá es Ah, qué va Cuando viste dormía Él te pone plata debajo de la moda Te recabió el pendejo Torchabió No, ahora sí ¿Cómo va a ser un ratón el padre? ¿Viste? ¿Viste los reyes magos? El negro Vende cinto allá ¡Ya! ¡Que antes que! ¡Que negre! Yo te quito ¿Cómo vende cinto el negro? ¿Y los camellos dónde están? Anda a mirarle abajo No, no sabes Dos jorobas así No, me dio miedo Y el cuello del camellos ¿Qué? ¿No sabes todo eso? Tu hermana revisó anoche No, Jesús Por acá ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Eh? Ah, sí Opa, opa ¡Qué bárbaro! ¿Quién más? ¿Quién más? Vayan levantando la mano Me faltan cinco nada más Cinco le faltan A ver, ¿Quién colabora? ¿Quién colabora? ¿Quién más? ¿Quién más? No se peleen Yo uno, yo uno Nene Te voy a meter un micrófonazo Pobrecito, el nene El que avisa a los traiciones A ver, gracias, papá 26, me faltan cuatro ¿Cuatro le faltan? ¿De dónde es el muchacho que te colaboró? San José ¿San José ya me diste? ¿Por cinco pesos te dio? Allá, allá, mirá ¿Quién más? ¿Quién más? Mi amor ¿Vos qué sos? San José ¿Qué es loco? No hay otro barrio San José Y vamos con tal chiste A San José No se muevan Si todos los que dan plata son de allá Bueno Acá Nene son re molestos En serio Seguí para atrás Gracias, hermano Seguí para atrás Dale, vamos a seguir Dale, vamos a seguir Che, lo están pasando bien, ¿no? Sí Muchas gracias por bancarnos En serio Mañana quisiéramos venir Pero como está el tema El fútbol, el mundial Están todos traumados con eso Entonces, al pedo ¿No? ¿Al pedo venir o no? Mañana no hay fútbol Mañana juega Brasil, boludo ¿O no? Mañana juega Brasil, Colombia, boludo ¿Qué vivían? ¿Una pecera, vos, boludo? No, pero mucha gente Seamos sinceros Está todo bien Estamos todos pendientes Que gana Argentina el sábado Pero saben todos Que la mitad de ustedes Va a estar viendo Qué pasa mañana Ojalá Dios quiera Que gane Colombia Para que prendan fuego Todo Brasil, boludo Sí, boludo ¿Por qué no le ganó Chile a Brasil? Quilombo Porque si hubiesen prendido La mitad de San Pablo La mitad de Río Todo prendió fuego, boludo Olvidate Si es así, boludo El que entiende Más o menos Cómo está la jugada en Brasil Sabe que es verdad A nadie le sirve De allá por lo menos No le sirve a ninguno Que... Y no, no Porque se va a armar Un quilombo Y no, allá no A mí me encantaría Estar en Brasil, boludo Me meto a comprar Ropa gratis Zapatillas No, no Eso es saqueo No, no Saco y me llevo ¿Cómo saco y me llevo? Y si son 200 millones ¿Quién va a saber que fui yo? Espero salir en las caseras Para que no se rescaten Me pongo de negro No, no Todo lo todo Se saca todo lleno de negro Ya ¿Qué tiene que ver? Tengo una re bronca Los negros ¿Por qué? Se casa con las negras Para no lavar los bebés, boludo ¿Cómo se viene a casar con las negras Por eso Aparte le tengo bronca A los negros de chiquito, boludo ¿Por qué? Porque cuando yo era pibe Iba al colegio Tenía un compañero que era negro Jugábamos, le escondía Se ponían en bolas Nunca lo encontraba Pura Trastoso de mierda Pero un trauma en tu vida es eso ¿Por eso no va a querer a los negros? ¿Qué pasa, señora? ¿Le gusta el negro? ¿Qué negro? ¿Le gusta la morcilla, cochina, eh? Ah, ahora, sí Eso no Eh, tiene cara de morcillera, era, eh No tiene cara de morcillera Dale, sigamos, sigamos Dale, dale Para continuar Sí Necesitamos del estilo Sí, señor De la fuerza Nuestra droga son los aplausos Si ustedes aplauden con ganas La gente de allá Se viene a drogar con nosotros acá ¿Me entienden? No, no, viene a disfrutar esto Eso, eso A ver, en la cuenta de tres El que no aplaude Es papá de estos pendejos insoportables ¿Vale? A ver, los aplausos Mírate, mírate Ahí está Vamos, con ganas Oh Después hay un colega Que anda por ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está o no estás? A mí me sigue a una ¿Eh? ¿Ah, se fue? ¿En serio? ¿Se fue? ¿Ande? ¿Qué hace? ¿Y pa' qué se esconde? Si yo no soy de inmigraciones, boludo No, porque anda un muchacho Que es humorista también El peruano No sé si lo han visto acá en la plaza Después cuando terminamos nosotros Onda 12 de la noche Viene él ¿Qué? ¿Cómo le va a decir así? ¿Cómo es las 12 de la noche? ¿Cómo se hace hasta las 12 de la noche? Muchos chistes No, no Muchos chistes Terminala Terminala, pobrecito Lo queremos, puto Lo queremos Sí Es tu marido, puto Qué barba ¿A dónde está, boludo? ¿Está dónde está? Sí, está Andá a preguntarle si va a querer venir ¿Vos laburás con él? Te engañó por esto Pero el de enero dice que... Dice Andá, anda buscando Ah, ¿vos también laburás con Michael? Uy, uy Que transpira la cola, trola Vení Noelia Noelia, ché Noelia, pobre Y ahora el Michael hizo Uy La otra es más grande ¿Viste que es más grande de todos los enanos? Y este ahí va a ir a Tinelli ¿A ninguno le falta el bolso ahí? Fíjense, algo le debe faltar A mí vence ahora, bueno Se fue caminando para allá el bolso ¿Cómo se va a ir caminando para allá? Los bolsos no caminan ¡Eu! Quiero escuchar un aplauso Para el día sábado Donde Argentina, ojalá, Dios quiera No, ojalá no Tiene que ganar Cada uno de ustedes haga un aplauso Para que la selección gane el día sábado ¡Vale, aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a sacar! ¡Listo! Son unos putos, ¿ves? ¿Pedíamos aplauso para nosotros? Nada Es verdad Hablar de la selección, boludo Y bueno, pero la gente lo quiere, tiene pasión ¿Cómo hinchan las pelotas, no? En serio, ¿eh? Yo empiezo a rebastar, amigo Pero no le pegué a los chicos ¿Por qué? Porque son chiquititos ¡Te voy a hacer una pregunta! ¿Qué? A ver si soy inteligente y rápido ¿A ver? ¿Cuál es la posición sexual Donde los nenes me hacen más pelotudos? No, la verdad que no sé ¿Cuál es? Preguntale a tu mamá Ay, qué chistoso que sos Pero si te elijas Hay que ser inteligente y rápido No, bueno, inteligente y corno ¿Cuál es la diferencia entre El papel higiénico y la cortina del baño? No, no sé, ¿cuál es? Entonces fuiste vos sucio de mierda, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? ¡Espiaste el culo con mi cortina, boludo! Pero te espiáles de hablar, boludo, ¿dóndeces? ¿Cómo te vas a hablar? No, si yo te estaba espiando Vos estabas dibujando así, tú con caca, ahí No era con caca Abajo, aguante ¡Budú! ¡No, aguante, budú! ¡Dejá de hablar así! ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo voy a ir dibujando eso? Terminala Cualquiera Si no te metas con la política Nosotros no hacemos humor político En serio, hay una avispa en el ojete el pendejo Sí, no, el nene Y encima está solo Hay alguien que es el padre, madre Se ve que la mamá debe tener un panal Entre medio de las piernas, en serio Pues son todos retardosos, en serio Bueno, pero son inquietos Jesús, castígalos Jesús ¿Cómo Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús, está ahí Jesús ¿Y la cruz? La vendió ¿Cómo la va a vender? ¿Cómo va a vender la luna cruda que tú? ¿Y a quién se la vendió? Un tranza ¿Un tranza? ¿Qué es un tranza? ¿A dónde va a comprar vos a la noche? Yo no voy a ningún lado ¿Vino o no vino? Sí, vino Vino tinto y vino blanco ¿Listo? ¿Está todo bien, gordito? ¿Tenés frío? Está con frío, ¿no? No, este pibito es amigo nuestro Yo no lo jodo mucho, ¿sabes? Porque, pues, muchachito Vende chocolate y cosas arriba de los colectivos Se gana la vida ahí Ya lo conocemos, eh Los que me rompen los huevos son otros ¿Sabes qué no es tan inquieto? Gordito Metele una pata en el culo Así que hagan chocolate mañana, ¿vale? Pero no te abusés Porque él es más chico Es más grande que los otros No tiene por qué pegarle ¿Este es más grande? Sí, pero el tamaño Ahora te voy a buscar la garrafa familiar Mirá ¿Cómo la garrafa familiar? Vení, vení Vení, chiquito Vení, vení, vení Mirá, mirá Mirá, mirá La pelota del mundial ¿Cómo la pelota del mundial? ¿Este es? Esa es la brazuca, eh Deja de decirle así Hacele la línea así Igual Loco, después el chico va a soñar No van a tener que llevar al psicólogo Porque él no sabe que es gordo Bueno, mientras mañana no nos falté Porque hay partido mañana, eh ¿Y qué tiene que hacer este partido? Es la pelota, boludo ¿Cómo haces la pelota? Terminá Loco No te rías No seas maldita con tu hermano Bueno, vos también sos gordito ¿Quién es gordito, mamá o papá? ¿Qué onda, puto, de decirle? Dejá al chico tranquilo La puta, madre Y se ríjala Terminala, no es gordo No es gordo Las criaturas no tienen nada que ver Terminala 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 Pobrecito Los chicos después hacen cualquier cosa No Pobrecita la criatura Qué asco, dice la otra Si te habrán metido cosas en la boca No No, no, no La señora es incapaz Listo, nos vamos todos Hasta la ferrera no para, vos Pero, ¿qué es la ferrera? ¿Qué es la ferrera? Pobrecita ¿Está todo roto? ¿De qué están hablando? No, ¿qué haces? No, se lo rompiste todo Aguantá, guacho, aguantá ¿Cómo aguantá? En el menos calles Que el chavo, vos Mira Solucionado el poder Dejá Mirá cómo te mira ella ¿Cómo te la estás tirada? Dejá de hablar así Que la gente se confunde Terminala, loco ¿No ves que se confunde la gente? Aguantá, boludo Basta Terminala Aguantá, sí, yo tengo uno acá Me regaló el amigo de ella ¿Qué te regaló, qué? Conchilomar Acá está ¿Y por qué no me avisa antes, boluda? No tenésse ¿Está viendo que estoy revisando por todos lados? Y bueno, yo te quería ver cómo te toca Yo me quedo con este, dale Y vos te quedás con este Listo Terminala, terminala Con ese Con ese ¿Viste que hay distintas formas de fumar? ¿Cómo distintas formas de fumar? Está el que fuma acelerado ¿Cómo es? El nervioso, el fumador nervioso ¿Sí o no? ¿Viste los que están viendo un partido O esperando colectivo para ir a laburar Y llegan tarde? ¿Cómo fuman? Gracias por interrumpirme, dale Te juro que te voy a poner W40 si te vas a la mierda Con la silla para acá, dale Quédate allá, cargoso Anda para allá Primero los críos Ahora este La culpa se la madre Bueno, son todos ¿Qué haces? Ahora te lo doy Ahora te lo doy Vicio Anda para allá No ve que estoy haciendo una rutina, boludo Ese es el Mirá El enano fuma, boludo ¿Por qué quiere ser grande? ¿Y cómo lo agarras, sí? Agarras, sí, pobrecito Después está el amor El amor El fumador El fumador intelectual ¿Cómo es el fumador intelectual? El que se cuelga, ¿viste? Está leyendo un libro Está viendo algo Y ya se Está fumando Después te das cuenta El toque cuando un chabón es puto ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pero... Es tal que fuma así Y es puto el toque ¿Cómo? Es puto Es puto, ¿es puto o no? Es puto Después de hacer así, boludo Es puto No, bueno Y después de tener El fumador de esquina ¿Cómo es? De verdad Si te vi anoche Fuerte el aplauso Ustedes todos juntos Las distintas formas de fumar Bien, bien Vamos a dejarlo con el peruano Para que se los coma todos, ¿vale? Es un Pac-Man Es un Pac-Man Yo qué he hecho pelota Que están los nenes En serio, ¿eh? Bueno, escuchen Lo que quieran Lo que quieran El video Si quieren comprar el video Quedan muy poquitos videos Amigos Vale 20 pesos Acá están los chistes De la mamá gorda Que hice en el programa De Tinelli Está La familia pobre El boliche El viciero completo El fumado completo También Lo de la mamá empanada Te vas a reír Hasta que tu culo me aplauda Te lo juro, ¿eh? Son dos películas Por 20 pesos La persona que quiera Comprar el video Levante la mano Ahí el caballero Toma, ahí está Ahí está Ahora continuamos Si hacemos rápido Trajiste sonido Trabajo o no Grande, pa Que acomode todo Vení a saludar vos Mugriento, vení Vení, ma A quién más Gracias Este, este amigo mío En serio Porque este Este es peruano Se nota, ¿no? Él es un amigo Que yo lo conocí Hace un par de años En la Petonal, Florida Cuando habían árboles Gracias ¿Cómo? Cuando habían árboles Él vivía ahí arriba Le montré mi banana Y bajó Dejá de hablar así Es un chiste, boludo ¿Quién más quiere video? A ver Dame la mano Allá el caballero quiere un video Mirá ¿Quién más quiere video, chicos? ¿Quién más? Váyanse La mano arriba La mano arriba Y no hay chiste un asalto Gracias Gracias ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién verde merca acá? ¿Cómo merca? Cualquiera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un pasamano ¿Por acá? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vaya levantando la mano Si tiene la plata Justa, mejor Bueno, seguimos Acá la señora Acá Pero si vos todo veces pasé por acá La morcillera compró La morcillera Che, está re linda la mochila Se vería más linda si la lavá Es así el patito Primera vez que ve un conejo lleno de grasa, boludo ¿Qué va a hacer? ¿Torta frita con el conejo? El conejo es así Tiene esas manchas Natural Ah, viene de abajo en la cueva, eh Ojo donde ponés la mochila Mirá si se te pierde el conejo Pobrecita Mi amor, venga con su... Mi amor Anda, anda nomás No, vení, mi amor, vení Vení, mi vida, vení No volvería a la nena, boludo Pero yo no le poteo Chao, amigo Nos vemos Sobo, eh Sobo, no Y si, es él ¿De dónde? Mañana no vengo, amigo Porque tengo que ir a... A... ¿Qué mirada, chumas? Ahí lo llamo, estoy en un show Ahora lo llamo No entiendes, no entiendes Lo que pasa... Bueno, lo que pasa es que... Que el... Que el cielo habla así, chanada Nosotros pasamos en la firma Ahora traducilo ¿Qué dijiste? Él es de Bélgica ¿Bélgica? ¿Es belga? No, viste que... No, 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 no No, 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 no No tiene un problemita en el... En el... En el frenillo Que pierda Brasil Que pierda Brasil y... Que pierda Brasil y... ¡Vamos todavía! ¡Vamos! 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 ¿Y es verdad que sos belga? No Mirale Se agrandó el vago Chao Seguilo a él Hay alguien más que quiera ¿Qué es esto, pendejo? Le va a cerrar un día de esto ¿Sabes la preocupación que vamos a tener? ¿Quién más? ¿Quién más, eh? Oh, ahora viene No, ahora viene todo La cocha de la madre Chao La mamá también si quiere puede hacer Chao, pendejo Chao Encima te pegan fuerte estos guachos ¿Qué culpa te digo? Te felicito Está orgulloso de ese de River, este ¿Qué? ¿Lo pone alguien más que va a romper la bola? Yo, yo, yo Allá tené un... Trae el Ray No, no No trae el Ray Tan grande la cucaracha, boludo, eh Tan grande la cucaracha Primera vez que veo una cucaracha con bufanda, boludo No seas malo Dejá decirlo así ¿No ves que se pone mal el chiquito? Pobrecito, después llora toda la noche No hay con qué consolarlo Este tornuda y se pierde la zapatilla, boludo Ya fue, ya fue Eh, bueno, pobrecito Era una broma No, no Mirá acá está tu hermano Y si no es tu hermano familiar Es de la misma medida Un chiquitito Él está contento Che, agárrenlo a los chicos Que después se pierden, cagamos Dale, sigamos Dale Che, alguien perdió al perro Alguien perdió al perro ¿A quién le perdió el caniche toy? Va, este es microtoy ¿Cómo microtoy? ¿Cómo microtoy? Te volqué, boludo Perdonada, boludo A ver, espera, espera A ver Ponétele en el pecho, eh A ver, dicele ¿Qué está haciendo? Viste que nunca sabés que dicen Viste Vos siempre decís mamá ¿Qué dijiste? Aguantá, cuando seas grande Te voy a decir 24 de diciembre A ver, dicele No No seas tú Está empachado Está empachado ¿Cómo van a derributar Adelante a toda la gente? Horrible Dame gaseosa, nena Dame gaseosa, nena Ojalá te agarre cagadera, pendeja Pobrecita Dejá de A los chicos ¿Por qué no te la agarrás con los chicos? Son criaturas, loco No saben Pero no saben Después se crían de esa manera Es una broma Pendeja, guavita No es egoísta Ella cuida lo suyo ¿Qué pasó? ¡Hola, hermoso! Cagamos Según el peruano Ah, no, allá ¿Lo conocés al chico Como para decirle eso? Sí ¿Sí? Sí, amigo mío ¿Y por qué hablás así? Porque Saludá a tu sobrino Así salen de tu hermana Dejá mi hermana tranquila ¡Dejá mi hermana tranquila! Loco, por todo me pegaste, boludo ¿Y pero qué por todo? Si vos sos el que me está buscando Bueno, ¿vamos a seguir o no? ¡Qué bárbaro! Según lo que quiera la gente Otra vez, ¿no ves? ¿Qué hizo la señora? No sé, ¿por qué le peinas así a la nena, señora? Ojalá el día de la madre Te mande a la mierda A las pendejas, ¿sabés? Claro, ¿cómo le va a peinar así? ¿Quién te pensás que es? ¿Bú de Monster Inc? ¡Gatito! ¡Pobrecita la nena! Pero le queda lindo No le hagas caso vos Tu hermana trabaja en Monster Inc ¿A dónde? ¡Gatito! Ve después no querés que te pegue ¡Qué pelotudo! ¡Dejá de hablar así, mi hermano! ¡A tu hermano le dice cortina de baño! ¿Por qué cortina de baño? ¡Todo el mundo la cuelga de la joya! ¡No, no, no! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Basta, basta! ¡Terminala, terminala! Por todo me quiere pegar, boludo ¿Pero cómo no te voy a pegar? ¿Te metés con mi hermana? Yo me meto con la tuya Yo no me metí con tu hermana Se metió en el barrio Yo no ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? ¡Terminala! Yo mi hermana la tengo arriba de un altar Es porque abajo corre peligro, boludo ¡No, no! ¡Qué corre peligro! ¡La cuido como un hueso santo! ¡Sí! Cuidala como santo Que el hueso me encargo yo ¡No, no, no! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Qué bárbaro! Me arrespeto con mi hermana La quiere todo el barrio ¡Sí! ¡Esa es buena! Parrilla ¿Parrilla? ¿Por qué parrilla? La ponen en cuatro y le mandan el chorizo ¡Ya fue! Ya fue ¿Ves? ¿Ves? Fue, fue, fue No, no fue, no fue un corno Vamos a ver cuál de los dos más inteligentes Se queda con toda la recaudación Pero la gente se da cuenta cuál es el más inteligente ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Yo soy el más inteligente ¡Hola! ¡Claro que sí! A ver, demostralo, a ver Vos me traes una mesa de madera Yo te armo un barco velero Traeme esta mano O te hago la tripulación completa Basta No, no, basta Bueno, dice para mí Basta, terminala Ser inteligente es otra cosa Ese rápido Decir un chiste cortito Que la gente se ríe al toque A ver Un chiste cortito Que la gente se ríe al toque ¡Su hermana es virgen! No, boludo No, algo elaborado Elaborado de la cabeza Es cortito y la gente la agarró al toque Pero no, no, que cosita Terminala Algo para pensar Mira, mira Yo te voy a mostrar A ver Vos sos capaz de prestarme la cara a mí ¿Para qué? Para disfrazarme de pelotudo ¿Ves? Eso es Elaborado Elaborado ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? Eso es inteligente Bardeate, boludo Bardeate No ¿No me prestás una bombacha de tu mamá? ¿Bombacha de mamá? ¿Para qué? Para disfrazarme la concha de tu mamá ¡No! ¡Sí! ¡Fuerte aplauso todos juntos! ¿Bardío o no? Bardío No, no, te apuestaste a la mierda La gente va a ser jurado ¿Cómo la gente va a ser jurado? La gente va a ser testigo Si a ustedes les gusta el chiste Todos juntos van a decir Bien A ver, ¿cómo van a decir? ¿Un, dos, tres? Bien No, no, pero con más ganas A ver ¡Un, dos, tres! ¡Bien! Ahora si de repente el chiste es malo Todos juntos ¡Boludo! A ver, ¿un, dos, tres? ¡Boludo! Listo Vamos a los parecidos A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, ¿en qué se parece la gallina a la ducha? ¿En qué? La gallina pone huevos frescos ¿Y la ducha? Se refresca a los huevos ¡Un, dos, tres! ¡Bien! Ahí está A ver, ¿en qué se parece? ¿En qué se parece una bomba al joven de azul? ¿En qué? Que la bomba estalla Y el joven de azul estalla ¡Es lo mismo, eh! ¡Boludo! ¡Loco, padre! ¡De uno! Contá, boludo ¿Es necesario? ¿En qué se parece? ¿Qué? Tutankamón A la chica ¿En qué? Tutankamón Te unas tumban tetán ¿Y la señorita? Unas tetán que te tumban ¡Un, dos, tres! ¡Boludo! ¿En qué se parece? ¿Qué se parece? El sauce al zapato ¿En qué? El sauce llora ¿Y el zapato? Consuela Ahora sí, ahora sí Vamos todos juntos Vamos ¡Un, dos, tres! Va ganando, va ganando Va ganando ¿En qué se parece un carro de bombero al novio de la chica? ¿En qué? El carro de bombero saca una manguera larga y gruesa ¿Y el joven? ¡Revisalo vos! ¡Un, dos, tres! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Qué hijo de puta que sobra! ¡Eh, loco! ¿En qué se parece tu hermana a Valeria Massa? ¿En qué? En nada así más fea que la mierda No, te fuiste a la mierda ¡Un, dos, tres! ¿En qué te pareces vos a un árbol? ¿En qué? Que el árbol comienza en el piso y termina en la copa ¿Y yo? Empezás en la copa y terminás en el piso No, ese era el viejo que estaba ahí ¡Un, dos, tres! ¡Boludo! ¿En qué se parece tu mujer al vaso de agua? ¿En qué? El vaso de agua no se le dio de nadie ¿Y mi mujer tampoco? ¡Un, dos, tres! ¡Qué hijo de puta! ¡Ya, que es que es puterido, viste! ¡No, no, no, no! ¡Se puterido, sí! ¡Más respeto, loco! ¿En qué se parece tu mujer a mi mujer? ¿En qué? Que mi mujer se cuesta conmigo ¿Y la mía? También ¡Un, dos, tres! ¡Bardío! ¡Bardío, barrio! ¡Bardío! ¡Bardío! ¡Listo! ¡A no enojarse, puto! ¡Bardío, barrio! ¿Qué se parece tu mujer a las tortugas? ¿En qué? ¡Las tortugas duermen con la cabeza adentro! ¿En mi mujer? ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¿En qué se parece tu mujer a una esponja? ¿En qué? Que la esponja chupa que da calambre Mi mujer se acalambra cuando chupa ¡Un, dos, tres! ¿En qué se... Ahora sí, se pudre ¡Un, dos, tres! ¿En qué se parece tu mujer a la paloma? ¿En qué? La paloma es el bichito de la paz ¿Y mi mujer? ¡La paz de mi bichito! ¡Un, tres! ¿En qué se parece tu mujer a un tambo? ¿En qué? Porque el tambo se especializa en sacar leche ¿Mi mujer? ¡Campeón! ¡Un, dos, tres! ¿En qué se... ¡Listo! ¿En qué se parece tu mujer al científico? ¿En qué? Al científico le pasan miles de cosas por la cabeza ¿Y a mi mujer? Miles de cabezas por la cosa ¡Un, dos, tres! ¿En qué se parece tu mujer a una mamadera negra? ¿En qué? En la mamadera negra no se sabe cuánta leche tiene adentro Y yo te meto una pequeña larga ¡Un, dos, tres! ¿En qué se parece tu mujer al titani? ¿En qué? En el titani se calcula que acabaron 1523 personas ¿Y mi mujer? Todavía se está calculando ¿Viste qué guacho que son? ¿En qué se parece tu mujer a un caballo de polo? ¿En qué? Que al caballo de polo para competir se le recoge la cola ¿Te meto una pequeña larga? ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¿En qué se parece tu mujer a la semena? ¿En qué? La semena, la tres clara Y es así ¿Y mi mujer? La tiene oscura Y es así ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¿En qué se parece tu mujer a un nenito? ¿En qué? Que al nenito lo llevas a la cama y se le cuenta un cuentito ¿Mi mujer? Le contás un cuentito y seguro te lo llevas a la cama ¡Un, dos, tres! ¿En qué? ¿Listo, listo? ¿Eso, vos? ¿En qué se parece tu mujer al colectivo sin freno? ¿En qué? El colectivo sin freno se come todas las paradas ¿Y mi mujer? ¡Larga distancia, ladrón! ¡Basta! ¡Dejá de hablar así! ¿En qué se parece a tu mujer a un paracaídas? ¿En qué? Que si el paracaídas no se abre acabas en el piso ¡Muy mujer! ¡Listo! ¿A no enojarse? ¿Se van? ¡Sí! ¿Cierra la carnicería? ¿Qué es la carnicería? La morcilla, boludo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, habla así, pobre señora! Después va a soñar con una morcilla grande así ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sí? ¿Tu señora también? ¡Listo! A ella no le gusta la morcilla Sí, antes de continuar A ver el aplauso de apoyo del público A ver el aplauso El respaldo A laición A ver el aplauso, señores Bueno, antes de continuar Tenemos ahí un colega Que después cuando nos vamos nosotros Queda él trabajando Así que los invito a que se queden Señores Quedaron un promedio de 5 videos El que quiera comprar el video Lo pide Vale 20 pesos Está allá el muchacho con los videos en la mano Pero Allá, ahí el que está levantando la mano Pero vos completaste tus personas Yo no completé las mías, loco Y yo iba a ser el fumado, loco Y bueno, la gente era para que no quiera Que vos lo haga Eso, señor No puede estar dándole el pecho delante mío, señora No hay cosa más linda que una mujer Dándole el pecho a su hijo Me agarró una C a mí ¡No! ¡Dejá el olor así! ¿No ves que el nene está comiendo? Está cenando Y bueno, y me invitó ¡No! Vení acá Tiene un tenedor libre ahí Tiene un tenedor libre ¿Y el marido qué va a hacer? El que cobra El marido ¿Cómo va a cobrar el marido? ¡No puede cobrar! ¡Qué bárbaro! Loquito, completaste las 30 Yo completé las mías Completaste las tuyas Sí Voy a ver si tengo la misma suerte yo Sí, sí A ver si completo la mía Si hacemos el fumado Y nos vamos a la mierda Dale, dale Muchachos Quiero ver ¿Quién es la primera persona Que colabora y dice Loco, me estoy cagando de la risa Yo le doy los cinco pesos Al que le parece que es mucho Guardes el hoy Ojalá lo asalten y lo... Que lo violen con arena Pa' que le duela ¿De dónde es, muchachos? Lomas 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 presente Uno Ahí va uno, qué bien Muchachos, ¿de dónde sos? De acá Mirá, es un ordinario ¿Con qué ordinario? Te digo, ¿de dónde sos? De acá, me dice Vení que te muestro Dónde vivo yo, boludo Y el otro, ¿dónde vive? Lanús Muy bien ¿Este? Ya llevo cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Y el amigo Gracias, mirá ¿Quién? Dejó el Paco Para colaborar conmigo ¿Qué es el Paco? Lo que fumabas la noche Cinco Es un perfume Es un perfume Gracias, ¿de dónde sos? Cleo Siete llevo Porque me dio diez Ah, mirá, bien Ocho, ¿de dónde? Bursaco Bursaco A ver Lindo, tuvimos un bursaco nosotros Seiza Es seis Saco, lindo Seiza Gracias, Capo ¿De dónde? Fiorito Opa Diez Capo Fiorito Once La señora ¿De dónde? Y así me llegó el video Loncham Loncham Once ¿De dónde? Lomas Llevo trece Porque me dio diez ¿De dónde es? Chingolo Catorce Lanos Quince ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vayan levantando la mano Así hacemos rápido Denle que se termina la noche Señora, recién estaba ahí La puta madre me hace caminar el pedo Señora Pará, pará Esto es único ¿Qué quiere? Tomá, tomá, tomá Mirá lo que me pide la señora ¿Qué? Que le firme la bombacha ¡No! Le han pedido muchas cosas, ¿eh? Pero eso Ah, muy buena señora Muy buena ¿No quiere que se le ensucia también? Muy buena ¿Es suya? ¿Es suya? ¿Es suya, no? ¿Tosada? No ¿Qué lo falló? ¿Se sueñó con el chilenio? ¿Quizás? ¿A suya no? Claro Tenés que tener algo firme Para poder La parte de abajo le mando No, pero ahí no La de atrás no te tira un pedo Te caga Poner adelante Ahí Adelante, claro Ahí, ahí No, vos no podés firmar Son muy chiquitos, mi amor Muchas gracias, mi cielo Anda corriendo y pedile más a mi amor Tome, señora Qué lindo ¿Tiene algo más para que le firme? Vieja ¿Algún corpillito? ¿Qué? ¿No me vas a traer calzoncillo vos, hijo de puta? No, señor Yo te he visto así Muchas cosas Pero esta nunca Esta me espera Esta la tengo que contar Se te está cayendo la plata, viejo pelotudo ¿Qué más? ¿Cómo viejo? Viejo, son los trapos ¿De dónde sos? Ve, otro más De acá Todos ¿Se imaginan lo para la policía? ¿Dónde viví? Acá ¿Por dónde entras? Por acá Ya estamos, ya estamos No vamos a exigir a la gente Para que pueda laburar ahí Dale, dale No hay que ser vicios Ah, pues capaz Capaz que nosotros Capaz que nosotros La juntamos Pero ¿sabes lo que pasa? La idea es que Alguien le pegue a este pendejo No, no Esta no es la idea Esta no es la idea Está rompiendo los huevos hace rato Bueno Pero después salen mal estos chicos Salen por tiros ¿Dólió esa? La otra va a ser zapito con el culo La otra va a ser zapito con el culo No, ¿sabes qué pasa? Hay un colega que viene de lejos Loco Y entonces no da para zarparlo tanto ¿Me entiende? Prefiero aflojar yo Y que él se pueda ganar el mango también El sol sale para todo Y él justo vino de noche Está loco, está loco Ah, bueno ¿Listo? Escuchen Lo vamos a dejar trabajar a él Mañana lamentablemente no podemos venir ¿Por qué? Porque mañana hay fútbol El día sábado Argentina juega a la una de la tarde La una Pero a la noche Si ustedes están al pedo Y tienen ganas de viajar Nosotros vamos a hacer show Otra vez En Florida y Lavalle ¿Sabes? Vuelvo después de mucho tiempo Porque hace años que no iba a Florida y Lavalle Así que voy a volver a estar ahí ¿Por qué? Porque yo les voy a decir algo que ustedes no saben En el mes de agosto El día 14 de agosto es mi cumpleaños Y yo decidí Que en agosto me retiro a hacer show en la calle Entonces estos son mi último show en la calle ¿Me entiendes? Después la persona que quiera ver el show Va a tener que pagar una entrada en un boliche En un teatro, donde quiera Pero ya está, amigo Yo ya tengo 34 años haciendo humor en la calle Ya está Cumplí un ciclo ¿Me entiendes? Ya hay momentos que otras personas Que vienen recién iniciándose Que tengan un lugar Yo ya está ¿Me entiendes? No es que me la creo Pero ya está ¿Me entiendes? Este Para aquellos que me conocen Hace muchos años Saben que nunca Nunca fui soberbio Ni tampoco me la creo No soy agrandado para nada Si no, no haría show en la calle Amigo No me creo ni el mejor Ni el peor Soy el número uno Y a la mierda ¿Me entiendes? Lo bueno Lo bueno Lo bueno es irse de la calle Ganador ¿O no? ¿Es así o no? Peor sería que digan Mirá como está el chileno Arruinado Cuenta chiste en la calle Todavía Y con un viejo travesti De sombrero blanco ¿Cómo viejo travesti? Viejo un corno A ver Disculpa travesti Bueno Está loco el culo es mío Ahora va a seguir Acá el amigo Nosotros nos vamos a retirar Pero después de él Seguimos nosotros Después de nosotros Sigue él Después de él Seguimos nosotros Y así Hasta que Argentina Salga campeón ¿Dale? Me encantaría Como chileno Como chileno que soy Me encantaría Que salga Argentina campeón Por dos motivos Bien Bien Porque a Chile le robaron Le robaron Este pibe El árbitro Boludo Ese debía haber arbitrado El partido Boludo No Bueno No Yo me voy a vivir Con este Ahora llamo a mi señora Y se terminó todo Boludo ¿Cómo se me terminó? No Este chabón Allá ¿Y de dónde es este hombre? ¿De allá? Así que bueno Listo El sábado Ojalá que ganen Dios quiera Y a la noche Nos vemos Florí de la Valle 9 de la noche ¿Está? Florí de la Valle Desde la 9 Hasta las 12 Una de la madrugada Vamos a estar ahí Con el compañero Tapita El día domingo Yo sé que les queda muy lejos Pero muchos de ustedes Saben ir para allá Estoy en la feria de Mataderos ¿Sabe? En la República de Mataderos Así que los que quieran ir Pueden ir a Mataderos Por otro lado Hay un señor Que vende banderitas ahí Los que quieran comprar la banderita Vale 50 pesos El banderón Después los sombreros Y tienen La bubucela Y la corneta Para festejar el sábado La corneta es la que toca La hermana de él No toca Esa No Ella toca la flauta ¿O no? No es música No Los que quieran comprar La banderita Comprenle Porque es un gran maestro Un gran amigo Que nos ayuda Para que nosotros podamos Hacer nuestro show acá ¿Nos vamos? Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos dejamos compañeros Después seguimos nosotros Dale Lo único que nos queda decir Es que no somos grandes artistas Pero tampoco queremos ser menos Un aplauso Les pido a estos cómicos callejeros Muchísimas gracias Igual el lunes Y el lunes volvemos El lunes podemos volver Para acá Sí, volvemos El lunes El lunes El lunes